Bienvenido a un nuevo videotutorial de EcorealEstate. Hoy aprenderemos cómo activar tus acciones en las empresas aliadas de EcorealEstate. Lo primero que debes hacer es digitar en el motor de búsqueda my.ecorealestate.io, que te lleva a la página principal del back office de EcorealEstate, y a acceder con tus credenciales, usuario y contraseña. Una vez allí, te diriges al menú de la parte izquierda de la pantalla a la tercera opción Properties o Propiedades. Das clic y te diriges a la pestaña de Investment o Inversión. Das clic de nuevo y ve a la casilla de Properties o Propiedades. Allí podrás visualizar cada una de las empresas con las que EcorealEstate tiene alianza. Según tu análisis de cada una de ellas, escoge la que más se ajusta a tus preferencias. En este caso, elegiremos activar una acción en Mi Aseguradora, dando clic en Invest o Invertir. En esta nueva área podrás ver la barra naranja de arriba, donde nos dice cuántas acciones disponibles aún hay de 100 que tiene cada empresa. También, un listado de las acciones que tienes para activar. Damos check en el cuadro blanco de la parte izquierda de la acción que queremos activar y vamos a Investment o Invertir. Recuerda que solo puedes activar una acción por empresa aliada. ¡Y listo! Tu acción ha sido activada en Mi Aseguradora con éxito. Si quieres verificar que tu acción haya quedado activada de manera correcta, ve de nuevo al menú de la parte izquierda de la pantalla a la opción Home. Una vez allí, desplázate hacia la parte de abajo en My Shares o Mis acciones y das clic en el ícono de la derecha de tus acciones. Aparecerá la información de cada una de las acciones. Ve a la columna de Property o Propiedades y ahí deberá aparecer el nombre de la empresa en la que invertiste tu acción. Y ahora puedes proceder a cerrar sesión. Ya sabes cómo activar una acción en las empresas aliadas de Ecoreal Estate. Ecoreal Estate, más que una inversión, es un paso hacia la autonomía sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!